¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de las noticias en línea con Cuadratín San Luis Potosí. Cerramos la semana con toda la información y se la presento a continuación. El presidente de México, como le informamos en Cuadratín San Luis Potosí, llegó ayer por la tarde noche a la capital de nuestro estado para prepararse y brindar la conferencia mañanera que precisamente fue hace algunos instantes y estuvimos compartiendo con ustedes. Aquí está la información más importante sobre los cuestionamientos, las respuestas y los pronunciamientos que hizo el mandatario nacional en nuestra entidad. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estuvo este viernes en la capital de San Luis Potosí para encabezar una reunión de seguridad en las instalaciones de la 12a zona militar, donde momentos después encabezó la conferencia de prensa matutina, destacando a esta entidad como un estado seguro a comparación de los vecinos. San Luis Potosí está rodeado de estados, dijo, donde hay problemas por mayor incidencia delictiva, principalmente en homicidios, entonces es una especie de isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad. Sin embargo, aclaró que no por ello, San Luis Potosí se puede considerar un paraíso. Además, aseguró que las cifras presentadas posteriormente por la secretaría de Marina no se maquillan y reconoce que sí hay problemas, pero no un desbordamiento de la inseguridad. Enseguida, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, dio a conocer cifras contundentes sobre la criminalidad, grupos delictivos, déficit de policías en San Luis Potosí y otros temas referentes a la seguridad, donde se admite un repunte importante del robo a transportistas a consecuencia de los 1.320 kilómetros de carreteras que atraviesan la entidad y también hacen propicio el ambiente para tráfico de drogas, migrantes y asaltos. El secretario respaldó el dicho del presidente acerca de que las cifras no son maquilladas. Dijo que no era conveniente porque la verdad siempre sale a la luz. Además, hubo intervención de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, para hablar sobre la detención de El Marro, concretada ayer en Celaya, Guanajuato. Por otra parte, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, anunció que se realiza un nuevo tramo paralelo a la carretera 57 y agradeció al mandatario nacional por su respaldo. Informó que hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a entregar una concesión federal para el tráfico de largo itinerario que viene de la Ciudad de México en el tramo de Ventura-Peyote, beneficiando mucho para poder conectar con la zona media. Este proyecto requerirá una inversión de 5 mil millones de pesos. Al término de la conferencia, el mandatario nacional y sus secretarios, además del gobernador potosino, salieron rumbo al municipio de Mesquitic de Carmona, donde concluirá la gira presidencial para luego dirigirse al estado de Zacatecas. Con información de Ruth Berrones, Agencia Cuadratín. Niños de educación básica que no sean recogidos por sus padres cuando mucho 20 minutos después de la hora de salida serán entregados a la Procuraduría de Protección a niños, niñas y adolescentes, informó Fanny Omaña Castellanos, jefa de vinculación interinstitucional de participación social de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. La funcionaria dijo que los padres o familiares que lleguen tarde, pero puedan comprobar que fue por circunstancias de fuerza mayor, como un accidente o cuestión de salud, se les tomará en cuenta. De lo contrario y de ser reiteradamente, se les aplicarán los códigos legales. Enfatizó que la intención es garantizar que la persona que recoge al menor es quien tiene la tutela. Explicó que la CEG aplicará la Ley de Prevención y Seguridad, así como todos los protocolos, tanto en la entrada como en la salida de los alumnos, para evitar casos como el de la niña Fátima. Indicó que las escuelas de nivel inicial y preescolar tienen un protocolo que exige la credencialización para las personas que puedan recoger a los niños y es de cumplimiento obligatorio. Incluye fotografía y una carta compromiso de los padres de familia, denominada carta de consentimiento libre e informada. El Foro de Industria 4.0, organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, en coordinación con la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, CAMEXA, es un espacio donde tanto habilitadores como empresas interesadas en sumarse a estas tendencias de la cultura, a estas tendencias de la Cuarta Revolución Industrial, conviven y pueden realizar sinergias para incentivar el desarrollo tecnológico de San Luis Potosí. Con esto, el gobierno del estado lanza una iniciativa de alianza que plantea en su visión hacer de San Luis Potosí un estado integrado a las transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Esto es un modelo de innovación donde los medios productivos están conectados, las cadenas de suministro están integradas y los canales de distribución y atención a clientes son digitales. Su misión, en palabras del Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, es el desarrollar y gestionar un ecosistema de instituciones que crean, fomenten, pongan en práctica y aseguren la continuidad de las políticas públicas que impulsan la transformación digital del estado. Su operación se basará en cinco pilares estratégicos, fondeo, infraestructura, regulaciones, talento y habilidades y tecnología. El concepto se refiere a la Cuarta Revolución Industrial que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Estas permiten que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos y con otros, permitiendo modificar los productos, los procesos y los modelos de negocio. Finalmente, Gustavo Puente dijo que el impacto de esta iniciativa se visualizará en una mejora social, pues traerá una revolución en los sectores de gobierno, industria y sociedad, así como el impacto benéfico al medio ambiente para crear soluciones sustentables, nuevas empresas y cadenas productivas articuladas, además de empleos duraderos, especializados y mejor pagados. En el evento estuvieron presentes el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López, el secretario del Trabajo Manuel Osano Nieto y empresarios involucrados en el proyecto. Juan Hernández para Cuadratin Noticias. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social señaló que estará pendiente de cualquier tipo de represalia que pudiera afectar a las mujeres el próximo 9 de marzo, día en que se sumarán al movimiento Un Día Sin Nosotras, donde suspenderán actividades. De igual forma, las mujeres que laboran en las diferentes dependencias y que deseen sumarse tendrán todo el apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría del Trabajo, que estará pendiente de que no se incurra en alguna falta. Esto lo dio a conocer su titular, Manuel Osano Nieto. Manuel Osano comentó que las empresas que apoyan dicho movimiento ya están tomando precauciones, reestructurando su producción y manera de trabajar, para no tener pérdidas generadas en apoyo al día 9 de marzo. Finalmente, sobre una posible pérdida que sufrirían las empresas a consecuencia del movimiento feminista, el secretario del Trabajo dijo que no les han informado nada desde el sector industrial. Por el contrario, quienes han apoyado a sus trabajadoras han optado por modificar su manera de trabajar. Juan Hernández, para Cuadrati Noticias. La organización Cambio por San Luis se manifestó frente al Congreso del Estado, donde señalaron que la iniciativa del diputado Rolando Herbert Lara solo es una fórmula para beneficiar a los concesionarios del transporte público, donde en dicha iniciativa que se presentó desde el 16 de noviembre del 2019 y señala que las unidades deben de prestar servicio hasta 12 años, cuando anteriormente la ley marcaba que solo 10 podían estar en funcionamiento. Michelle Hernández, líder de la organización, señaló que la iniciativa también marca que el aumento a la tarifa debe de ser de forma anual, sin ningún compromiso por parte de los concesionarios de las unidades. También indicó que le exigirán a la Comisión de Transporte del Congreso del Estado que en lugar de estar apoyando este tipo de iniciativas que afectan a la población, a que tomen en cuenta los planteamientos de los ciudadanos que les han aportado en diferentes espacios. También señaló Michelle Hernández que la propuesta del diputado pretende que se integre un Consejo Estatal del Transporte Público dirigido por los mismos concesionarios de las unidades y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También indicó que el diputado panista tiene a uno de sus asesores que fungió en algún momento como secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de Marcelo de los Santos, donde asegura Michelle que el señor Ernesto Piña Cárdenas estaba señalado de corrupción por vender concesiones del transporte público junto con su hermano. Para Cuadratín Noticias, Fernando López. Antes de pasar a la información regional, comentarle que en unos momentos más, también a través de este medio y en nuestra plataforma digital de Cuadratín San Luis, vamos a ampliar toda la información de la gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que en estos momentos ya se traslada o está por llegar al municipio de Mesquitic de Carmona. Y bien, sin más, pasamos a la información regional que de manera puntual nos envía nuestros corresponsales desde la Zona Media, Altiplano y Huasteca de San Luis Potosí. La baja en las ventas de carne de res y puerco en tiempo de cuaresma no se debe a las celebraciones religiosas, sino a la crisis económica que se vive actualmente en todo el país. Señalaron empresarios de este ramo destacando que sus ingresos se reducen hasta un 40%. Los principales factores de la recesión es el nulo movimiento agropecuario y de construcción. Yo pienso que sí se baja como un 40%, o sea, sí se baja. Pero al final son temporadas también flojas no tanto porque sea la vigilia, la realidad es que son flojas por la cuestión económica. Siempre en esta temporada no hay muchas cosechas, no hay mucho movimiento económico regional y eso nos afecta más inclusive que la misma vigilia. Entonces a nivel nacional pues igual lo estamos resintiendo, no hay crecimiento económico, está dejando haber mucha obra sobre todo, mucha construcción que es lo que genera mayor economía en el país y entonces sí estamos empezando a sentir eso, básicamente, más que la vigilia es la cuestión económica. Señalaron que en algunas ocasiones se busca dar opciones al cliente incluyendo carne de pollo o pescado, sin embargo su venta requiere otros manejos sanitarios por lo que optan por dedicarse a una sola. Los riesgos sanitarios que hay en los manejos de carnes, tenemos que tener mucho cuidado en eso, o sea, si manejamos pescado, manejamos pollo o carne, tenemos que tener un espacio adecuado para cada cosa. Entonces a veces nosotros por ejemplo lo personal vendemos algo de filete de res, algo de pechuga, de pollo, nada más congelado, no manejamos nada fresco, como un complemento a algunos clientes que no lo piden. Destacó que actualmente muchos de los productos en carne roja que se mueven en el municipio son importadas de empacadoras nacionales con certificaciones que garantizan un buen producto al consumidor, por lo que la matanza en el rastro municipal se ha visto disminuida. La realidad yo ya tengo como 25 años que no trabajo en el rastro, yo empecé a transformar el mercado de carnes aquí en la región al empezar a trabajar con empacadoras, hoy día yo pienso que más de la mitad de la carne que se vende en las regiones empacadoras, hay muy buena calidad en las empacadas, nosotros manejamos, trabajamos con rastros TIF, que son tipo de inspección federal, que están certificados, entonces los manejos son completamente diferentes obviamente a lo que se tiene en el rastro municipal, nosotros garantizamos que prácticamente toda nuestra carne está certificada, está libre de problemas de climbuterol, de enfermedades, de todo ese tipo de cosas, entonces ahora ya la mayoría de los colegas están optando por trabajar con este tipo de rastros, si te fijas ya ha disminuido mucho lo que es la matanza en el rastro comparado hace 10 años por ejemplo. El comerciante cárnico David Galván Almazán dijo que la situación que se vive incluso mundialmente hacen que las medidas de prevención y seguridad en el manejo de la carne se refuercen, básicamente es eso, inclusive pues aumentarlo hoy día con todo lo que está pasando alrededor, con todas esas epidemias y este tipo de cosas, tener un control, más vale la prevención en todos los aspectos, en casa también hay que tener mucho cuidado, nosotros como negocios de venta de comida tenemos que tener cuidado con la contaminación cruzada y todas esas cosas, cada uno en nuestros negocios, en nuestras casas, con nuestros hijos hay que inculcarles el hábito de las buenas prácticas de higiene, que eso es básico. El empresario finalmente invitó a la población a consumir productos de calidad en establecimientos donde la prioridad es la higiene y manejo adecuado de los cárnicos. El dirigente de los hoteleros en la Huasteca Potosina, Carlos Solares Sánchez, aseveró que en el tema de seguridad pública, nuestra región ofrecerá tranquilidad a los visitantes, luego de que algunos pequeños incidentes anteriores se han superado y actualmente las corporaciones policíacas trabajan en materia de sensibilización para atender mejor a los visitantes. A su vez, el representante del gobierno del estado en la zona huasteca, Antoline Tiene Rivera, resaltó la necesidad de prestar atención al turismo que llega a la zona, ofreciendo la mejor impresión para que la gente siga viniendo. Aseguró que por parte de las instancias gubernamentales se programan reuniones constantes con los cuerpos de seguridad de los diferentes niveles, con el fin de ofrecer condiciones de tranquilidad para los turistas. El señor de Burgos en un tronco de sauce dio origen al señor del saucito y su presunta aparición motivó la construcción de dos inmuebles que dan identidad y referencia al norte de la ciudad. Uno es pequeño y modesto, data de 1826. El otro inició en 1880 y quedó concluido hasta 1955. El padre Fernando Castro Villanueva, quien ahora es párroco del santuario del señor del saucito, comentó que el primer sacerdote que llegó fue Manuel López Servín, quien instauró la tradicional fiesta del santo patrono que a su vez hizo nacer la pintoresca colonia de la capital potosina. Son tres semanas de fiesta, inclusive con la participación de representantes de otros estados de la república, como este año que vino Zacatecas y trajo sus castillos de pólvora. El padre Castro relató que desde su arribo al saucito el 5 de octubre de 2009 ha habido una gran coordinación entre los mayordomos que sirven en el santuario, grupos de apostolado y la comisión central de festejos para realizar la larga fiesta, tanto al exterior como al interior del templo. El saucito Colombia, como coloquialmente lo nombran sus habitantes, de forma desafortunada también es reconocido por los altos índices de inseguridad presentes en eventos masivos, pero el sacerdote responsable comentó que a manera de prevención se coordinaron con las autoridades de seguridad pública. A la par de la fiesta hay muestras de fe y peticiones de parte de los mismos colonos. La devoción es tanta que se ha extendido a nivel nacional. Como parte de las fiestas del saucito, el primer gran evento fue el Festival Nacional de Danza Tradicional, el primer viento, que fue desde Plaza del Carmen hasta el templo del saucito, con la participación de 39 grupos de diferentes regiones potosinas y de otros estados del país, todos vestidos con sus trajes típicos. El festival llenó de colorido paisaje las calles potosinas con trajes típicos con plumaje y bordados, sombreros llamativos acompañados de cascabeles que sonaban cada que pisaban y danzaban en compás al ritmo del tambor. A los danzantes se les veía cansados por el sol, pero llegaron a su destino y los espectadores, al escuchar a lo lejos los juegos artificiales, se apuraron para poder llegar lo más rápido posible, asegurar su lugar y disfrutar del espectáculo. Juan Hernández para Cuadratin Noticias. Búscanos cada semana con tu voceador. En las nacionales de Cuadratin San Luis Potosí, que como siempre le informo, tenemos gracias a las alianzas informativas de Agencia Cuadratin por todo México, tenemos mucha más información. Además de la detención de dos presuntos implicados o autores materiales del feminicidio en contra de Abril Pérez, esta mujer que enfrentaba un proceso de divorcio y de manera reiterada acusaba a su expareja de amenazas, bueno ya trascendió una detención. Y en otros asuntos también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado para que el próximo 9 de marzo, el Día Nacional Sin Mujeres, haya manifestaciones en absoluta paz. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina detuvieron a los posibles autores materiales involucrados en el homicidio de Abril Pérez. La dependencia capitalina por medio de su cuenta en redes sociales notificó de la detención. La detención se registró en la colonia San Miguel de Otongo, en Iztapalapa, en donde dos hombres en posesión de aparente marihuana fueron sorprendidos en la avenida Las Torres cuando se encontraban en una camioneta y al ser requeridos por los policías, se evidenció que podrían ser los presuntos responsables de asesinar a Abril, pues se tenían datos de que uno de los sospechosos de feminicidio residía en la zona. Abril Pérez Sagaón fue asesinada de dos tiros en noviembre pasado en la alcaldía Coyoacán, cuando se dirigía al aeropuerto de la Ciudad de México. Once meses atrás había solicitado su divorcio tras evidenciar una serie de abusos y maltratos de su pareja, Juan Carlos García, quien estuvo detenido por intento de homicidio dos meses y después fue liberado cuando se consideró que solo había cometido violencia doméstica. Abril acudió el 25 de noviembre a realizar una diligencia judicial a la Ciudad de México, presuntamente fue seguida por sus asesinos cuando salió de los juzgados y se dirigía a la terminal aérea para tomar un avión que la llevaría a Monterrey, lugar en donde ella se encontraba refugiada con sus hijos. En el trayecto fue asesinada. El gobierno federal hace un llamado a la libre manifestación, pero sin violencia, durante el Paro Nacional de Mujeres del próximo lunes 9 de marzo. Desde la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el primer mandatario informó que la única intervención de seguridad que se tendrá para el 9M será de protección civil. En la conferencia también estuvo la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, quien indicó que queda a criterio de cada funcionario de la dependencia federal si participa o no en el paro, bajo la garantía de ninguna sanción administrativa. Por su lado, María del Rocío Mejía, coordinadora del programa de microcréditos de la Secretaría de Economía, explicó que participará en los eventos del 8 de marzo en Frenillos, Zacatecas, porque para el Paro Nacional del 9M ya tenía compromisos previos. El presidente López Obrador aseguró que el 9 de marzo habrá conferencia matutina y dejó a consideración de cada quien participar. Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los periodistas que se comporten con profesionalismo, refiriéndose al incidente ocurrido ayer entre comunicadores, por el tema del paro nacional de mujeres, el próximo 9 de marzo. Al inicio de la mañanera pidió a los reporteros que se comporten profesionalmente durante sus conferencias y rememoró el incidente de ayer entre la activista Frida Guerra y el reportero del portal Bajo Palabra, Marco Antonio Olvera. Enseguida hizo la señal de amor y paz, luego pidió paz y tranquilidad, profesionalismo para informar sin censura a los ciudadanos, respeto a la gente y a los mexicanos. Ayer miércoles, la activista y Marco Olvera protagonizaron un conflicto en Palacio Nacional, luego de que Olvera le pidió al mandatario que se investigara de dónde se están obteniendo los recursos para financiar el paro de las mujeres el próximo 9 de marzo, señalando entre los posibles involucrados al periodista. Por ello, Frida Guerrero lo encaró al final de la rueda de prensa. Y en la información deportiva, Atlético de San Luis se prepara para enfrentar a Monterrey en un encuentro que será mañana sábado en la Sultana del Norte. Aún con incertidumbre de la posible reaparición de Matías Catalán, Atlético de San Luis se prepara para enfrentar a Rayados de Monterrey en el juego de la novena fecha del clausura 2020 de la Liga MX, que se celebrará este sábado en la Sultana del Norte. El lesionado zaguero argentino continúa su recuperación aunque ya entrena por separado con el equipo, pero por lo pronto es indefinida su reparición hasta que su recuperación sea completa. Acerca del encuentro contra Rayados, el técnico Memo Vázquez comentó que hay respeto por la jerarquía del rival, pero confió en que el equipo recupere la intensidad que se perdió en el juego pasado. El centro deportivo Los Vergeles se puso a disposición de los habitantes del barrio del Vergel en la capital potosina, la segunda etapa de sus instalaciones deportivas y de recreación en la que se invirtieron 7 millones de pesos. La ampliación de este espacio deportivo beneficiará a 5.000 habitantes y fue inaugurada por el presidente municipal Javier Navapalacios y por el director de Deporte Municipal Ricardo Bercia Rojas, con el propósito de fomentar en la juventud del sector la cultura del deporte. El alcalde de la capital potosina comentó que este centro deportivo, que cuenta con instalaciones de primer nivel, forma parte del proyecto del gobierno municipal en el que se busca generar alternativas a la ciudadanía que favorezcan su salud a través del deporte y el esparcimiento. La oncena Comeys A se consolida en el liderato de la categoría estelar de la Liga Central de Fútbol, tras golear 3 goles por 1 a Transportes Nevada Pozuelos, en choque de la jornada 10 del presente torneo 2020. Muy superiores fueron los de Comeys A, que siguen afianzados en el liderato para ampliar su ventaja cada vez más, y hasta el momento suman 34 unidades, que lo perfilan como un claro favorito al título de la competencia. Detrás del puntero le sigue Peñarol, que venció a Real 10, alejado aún del sitio de honor, como también Zapatos Company, que goleó a Unión PMS, 4 goles por 1 y marcha en la tercera posición de la clasificación general. Cuadratín Deportes Como siempre cerramos la semana con los datos más picosos del medio informativo, aquí para ustedes la columna editorial de Cuadratín San Luis. La presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí será el principal acontecimiento político de esta mañana y también un reto para las autoridades estatales y municipales que estarán a cargo de que todo resulte sin contratiempos. Quizá por eso es que se determinó desde la Presidencia de México que la conferencia mañanera, que iniciará a las 7 a.m., sean las instalaciones fortificadas de la 12ª zona militar de la Avenida Guadalupe. Según trascendió, sostendrá dos reuniones previas, 5 a.m. con el Gabinete de Seguridad y 6 a.m. con quienes están a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi. Luego de su conferencia, que normalmente mantiene bajo control, salvo los últimos días a causa de aleverestados reporteros, López Obrador realizará una gira por el municipio de Mesquitic de Carmona. Según adelantaron grupos transportistas, campesinos y algunos otros inconformes, harán una protesta, pero quién sabe si finalmente la lleven a cabo. Salvo cambios de última hora, todo esto está contemplado, así como que saludará de mano a tirios y troyanos, ya que aquí en San Luis no hay coronavirus. A pesar que el alcalde Javier Nava Palacios acudió varias veces a Palacio Nacional a manifestarse en contra del presidente López Obrador, hoy será uno de los anfitriones y se quedará quietecito. Recordó que la visita de diversos presidentes municipales a la Ciudad de México fue con la intención de negociar el presupuesto y se obtuvieron buenos resultados. Pero señaló que si forma parte del presidium, hará sus exigencias respecto a las necesidades de los potosinos para contar con el apoyo del mandatario. Nunca patadas, de mi parte nunca hubo eso. Lo que buscamos es hacernos presentes, hacernos escuchar y esas son las reglas de la democracia, dijo Nava. A ver qué dice AMLO. La directora del Instituto de las Mujeres en el Estado, Erika Velázquez Gutiérrez, dijo que está a favor de las marchas y manifestaciones feministas de los días 8 y 9 de marzo, y pidió a los reporteros varones que se abstengan de introducirse a tomar fotografías y videos de las mujeres presentes. En cuanto a las pintas y daños a las vialidades, aclaró que se pueden reparar, pero la vida e integridad física de una mujer no. Bueno, parece que ya se le olvidó cuando las feministas hicieron ser y pavilo de su instituto, y al día siguiente, muy indignada, les pidió mesura bajo el argumento de que con eso no se logra nada. Así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de toda la semana. Lo invito para que siga informado en nuestra plataforma digital en sanluispotosí.cuadratin.com.mx. Yo no lo espero el lunes, lo espero el próximo martes 10 de marzo. El lunes, como ya lo sabe, el 9 de marzo, el Día Nacional Sin Mujeres o Un Día Sin Nosotras. Bueno, ya hemos estado reiterando que Cuadratín San Luis Potosí está respaldando absolutamente este movimiento, por lo que ninguna mujer de las colaboradoras por supuesto de Agencia Cuadratín estará en su puesto de trabajo el próximo lunes. Aquí estará con ustedes Juan Antonio Hernández y yo los espero el próximo martes 10 de marzo a las 9 de la mañana. Móvil presentó